¿Qué es la manipulación mediática? Alertamos también sobre la repetitiva manipulación mediática para generar odio entre nuestros pueblos. Esto contrasta con los mensajes positivos sobre Colombia y el pueblo colombiano que nuestros líderes sin cesar difunden en Venezuela y en todo el continente. Recordemos la expresión norteamericana, estadounidense, It Takes Two to Tango. Creo que el presidente Reagan lo usaba mucho. Se necesitan dos para bailar tango. Y no ha ocurrido una desgracia entre Venezuela y Colombia porque una de las partes no está sometida al bombardeo del odio inducido contra la otra parte, si no ya habríamos tenido una guerra entre Venezuela y Colombia. Entre los mensajeros del odio, desde el lado mediático podemos mencionar al diario El Tiempo de Bogotá, a Bolengu, familias que se remontan al siglo XIX, las emisoras RCN y Caracol, tanto en radio como en televisión, con influencia de los nuevos dineros de procedencia, no podemos decir dudosa porque no tenemos dudas sobre la procedencia, la bien conocida CNN en español, Sección Atlanta. Y digo Sección Atlanta porque ocurre que hay dos colombianos que son anclas de programas de CNN en Washington que se caracterizan por su moderación y por lo respetable de su conducta y a ellos nosotros les rendimos homenaje como la señora Iona Molinar y el señor Juan Carlos López. Me permito reportar casos espantosos de violación de derechos humanos como el caso de los llamados falsos positivos. Es decir, que las fuerzas represivas del Estado colombiano asesinaban a inocentes campesinos y vestían sus cadáveres con uniformes de guerrilleros para poder cobrar prometidas recompensas. Es decir, usted coleccionaba cadáveres, se presentaba con ellos, supongo, llevaba una carreta o una camioneta y recibía alguna retribución por ello. Otro caso que consta en video es el del joven terrorista venezolano, Lorenz Sárez, admitido en la OEA en la Asamblea General de Guatemala con tratamiento privilegiado. Lo recuerdo a mi lado en el salón de protocolo del aeropuerto de Ciudad de Guatemala y después pegando saltos en un debate que se presentó dentro de la propia asamblea. Quien aparece en imágenes abrazado con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el más conspicuo e impune desestabilizador de las democracias de nuestro continente. Debo sí, en estos dos últimos casos particulares agradecer a la justicia colombiana por edición apenas y el ciudadano Lorenz Sárez fue extraditado, entrenado en técnicas terroristas en territorio colombiano. Entonces, en cuanto al problema de los medios es bueno que todos estemos enterados de que en Ruanda los medios de ese país atizaron el odio entre Ujustus y Tutsis, lo que provocó el genocidio a machetazos de más de un millón de ruandeses. Bueno saberlo, porque al igual que el caso africano, podríamos llevar algún día, Dios mediante, a los responsables mediáticos e intrigadores del odio ante la Corte Penal Internacional. ¿Qué prueba tan clara de la diferencia entre Colombia y Venezuela? y de por qué hay dos preguntas que los gobernantes colombianos no están en capacidad de responder. Y estas preguntas siguen teniendo vigencia. Hace exactamente cinco años se produjo una sesión extraordinaria de este Consejo Permanente, exigida por el papá de todos los energúmenos, quien nos impuso la hora y el día de una denuncia contra Venezuela que resultó en un inesperado fiasco para la diplomacia colombiana. Estas preguntas fueron ¿Por qué cinco millones y medio de colombianos se fueron a vivir a Venezuela? Una. Otra. ¿Por qué si la situación es tan mala como dicen día tras día las miserables cadenas mediáticas colombianas no se regresan al paraíso que dicen que es Colombia? En este sentido no hay maquillaje que valga ni centros turísticos paradisíacos ni espectacular espacio para inversiones ni jóvenes yupis ni empresarios modernos ni cantantes de voz mediocres pero canciones pegajosas. ¿Por qué este espectáculo diplomático mediático? ¿Por qué agredir a un país que solo le ha hecho bien a Colombia y que por amar a Colombia siempre le ha abierto las puertas como dice el poema de Emma Lazarus en el estatus de la libertad de Nueva York? Fragmentos dadme a vuestros rendidos a vuestros pobres vuestras masas hacinadas anhelando respirar en libertad el desamparado desecho de vuestras rebosantes playas enviadme a estos los desamparados sacudidos por las tempestades ese es nuestro mensaje que de hecho hemos transmitido a todos los colombianos que se han querido ir a Venezuela en busca de un futuro promisorio como en efecto lo han convertido en un presente de realidad entonces en lugar de producir avances en una relación bilateral donde nadie se cree más vivo que el otro acudimos a este foro regional y armarnos y armamos nuevamente un circo mediático y es ridículo que entre nosotros sobre todo con la calidad histórica de nuestras relaciones estemos pensando en derrotarnos mutuamente nadie gana con este tipo de situaciones Colombia sin maquillaje publicitario y bendecida por un pueblo imaginativo y trabajador es un país aún en guerra en esta situación y reconociendo la audacia y el coraje del presidente santo frente a la remetida del gran energúmeno saboteador Venezuela ratifica su posición comprometida en favor de la paz y la reconciliación entre todos los colombianos nuestras diferencias las superaremos en los diálogos diálogos con D diplomáticos con D con el afecto que nos liga como hermanos nacidos juntos para la libertad nuestra diplomacia es una diplomacia de paz los cinco millones y medio de colombianos que viven una vida honesta y productiva en Venezuela no se marcharán de nuestro país seguirán junto a nosotros en la comunidad de gente honrada y trabajadora y enfrentando la mentira y el odio mediático que generan los salvajes enemigos de los diálogos de paz en Colombia que se desarrollan en La Habana y apuntan hacia un final triunfante para bien de todos los pueblos de América y concluyo ojalá que el señor presidente de Colombia por razones electorales no pretenda superar al expresidente Uribe en violencia verbal ni en decisiones por favor no salga señor presidente de Colombia de los espacios de la racionalidad donde se desenvuelve usted muy bien y gana respeto nacional e internacional finalmente debo decirle que mi gobierno señor presidente no es partidario de debatir este tema en los espacios de la OEA por su lamentable y frustrante historia en situaciones complejas entre sus estados miembros haciendo memoria histórica no muy lejana recuerdo que la crisis generada por el bombardeo de Colombia y el territorio ecuatoriano fue resuelta en una cumbre del grupo de Río creo que fue la última y en el caso del golpe de estado en Honduras como detalle muy curioso debo recordar el fracaso de la OEA y la solución bilateral y fraterna que la sabiduría y visión de estado de los presidentes Santos y Chávez permitieron la evolución institucional en Honduras y su regreso al seno de la propia OEA lo cual demuestra que nos podemos entender para hacer mucho bien Santos y Maduro en esta ocasión y ya hay una invitación del presidente Maduro para reunirse en todo caso acostumbrados como estamos a resolver nuestras diferencias por la vía diplomática insistimos en la invitación que el presidente Maduro hizo el presidente Santos para una cumbre de ellos de ellos dos solos sin prejuicio de atender la propuesta de una reunión de UNASUR presentada por la parte colombiana muchas gracias señor presidente de un asesor de un asesor y de un asesor para la parte